Yo, pese a que estoy convencido que no solo la ciudadanía de Santo Domingo, que la ciudadanía de todo el país no le interesan las ideologías. Pero si tengo que inclinarme por alguna ideología, yo soy de derecha. Y es la ideología que profesa el Partido Social Cristiano. El socialismo tiende a engrandecer el aparato estatal y achicar la iniciativa privada, al contrario de la derecha, en donde cada vez el Estado actúa menos, es más pequeño, y la iniciativa privada es la que tiende a ser mucho más grande. La ley de la oferta y la demanda. Pero bueno, eso de manera muy general hace que yo esté inclinado a esta ideología, y es por eso que he decidido participar o terciar en esta LID electoral por el Partido Social Cristiano. Tanto más cuanto que muchos líderes, alcaldes, prefectos del Partido Social Cristiano han hecho una excelente gestión en sus respectivas jurisdicciones. Prueba de ello es el Partido Social Cristiano en Guayaquil, que empieza con Nebó, después de una nefasta administración de la familia Bucarán, del PRE. Guayaquil era una ciudad insegura, llena de basura. Llegó León Febrez Cordero, le dio seguridad, tranquilidad a Guayaquil, cambió enormemente lo que era esa ciudad. Ese legado lo continuó León Febrez Cordero, digo, Jaime Nebó. Y a la presente fecha podemos decir que Guayaquil, pese a que tiene una serie de debilidades, pese a lo difícil que fue hacer ese trabajo, esa gestión, después del desastre que ocasionaron administraciones anteriores. Hoy por hoy es un modelo de desarrollo, es un referente frente al país.